Esta semana en Expresión, Sabrina Zamudio. Se acabó la feria y todos así de, ¿qué? ¿Qué te haces corresponsal de Jorge Garralda? ¿Qué voy a hacer aquí? No, no sabía. Y ahí empezó también mi gusto por lo social. Llegan, graban, pero hasta ahí. Y luego digo, pero ¿por qué no quieren estar ahí en los lugares? Es que antes como que todos nos peleábamos por buscar la nota. Jueves 22, 30 horas. Repetición, 17 horas. Por la señal que va más.